¡Alari, alabiri, 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 alabiri ande, Señor! ¡Alari, alabiri, alabiri ande, Señor! ¡Gracias! 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 es que con ustedes, el vampiro del Señor Jesucristo, según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los doce discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verbo se postraba delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Ahora, acercándose Jesús del Espíritu, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vaya y haga que todos los pueblos sean discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les había mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el final del mundo. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesucristo. Buenas instancias. Para aquellos que a los que nos están alcanza, tú sabes, vamos haciendo un revivio espiritual abierto, que comenzó ayer a la tarde, que terminamos ya en el mediodía. Y en la temática de este revivio, bueno, el tema que a mí me toca es el perdón, aun cuando la fiesta de la Santísima Navidad, pero sucede que por las personas del revivio, entonces también vamos a tener más lecturas de la lectura. Así que bueno, que vemos allí. Lo cierto es que el perdón es un tema fundamental para que realmente la paz de Dios eche raíces en nuestro corazón. Cuando nosotros leemos los cuatro evangelios, encontramos que nuestro Señor, en reiteradas ocasiones, nos habló sobre la importancia del perdón. ¿Quién de los que está aquí alguna vez tuvo que perdonar a alguien y al ante la mano? ¿Y quién tuvo que pedir perdón alguna vez? Bueno, casi todos. Habrá alguno que, bueno, en el colegio que va a originar, se ha notado todo así. Pero lo cierto es que muchas veces tenemos que pedir perdón y muchas veces tenemos que perdonar. Y Jesús esto nos lo enseñó tantísimas veces, que no va a perdonar alguna de esas veces. En el Padre Nuevo, ¿qué es lo que decimos relacionado con el perdón? Perdonen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos lo que nos ofrecemos. Miren qué trampita que nos va a hacer el Señor en esta oración. Una trampa de amor. Porque dice que la medida en que voy a ser perdonado es la medida que yo utilizo para perdonar a los demás. Quiere decir, hermano, que si me perdono cuando me voy de esta vía, no entro en la partida de nada, me quedaré en el purgatorio pasando las biológicas, pero necesitamos perdonar. Ahora, cuando uno dice perdonar, ¿es fácil perdonar? Para algunos puede ser más fácil, para otros menos. Yo creo que la medida en que hemos terminado, es decir, yo, la experiencia, cuando sentimos perdonados, cuando hacíamos alguna macada, en el río, y entonces papá, mamá, la abuela nos perdonaba, entonces se desarrolló nosotros la capacidad de perdonar a los demás. Pero si con el contrario, teníamos un papá o una mamá sobre exigente, no digo exigente, que la exigencia fuera sobre lo normal. Debajo malo, sobre lo normal, lo horrible, pero esa sobreexigencia y después la falta de perdón pudo dañarnos. Yo recuerdo el caso de una señora que era catacista y que compartía algo que le ayudó a darse cuenta que le costaba manifestar el perdón a sus hijos en una ocasión en que le había comprado a su niño de 7 años un colchón nuevo. Y entonces, era un colchón compresor, muy costoso, y al segundo y tercer día vieron a unos compañeritos del colegio, del hijo, a jugar, y entonces estaban en la habitación y escuchaban gritos y risas. Entonces, como una mamá, de cuidadosa, fue a ver eso ese día y se encontró que su hijo, cuando tenía un niño, como el colchón era nuevo, que tenía los elásticos, empezaron a saltar arriba y ya el colchón cuando la mamá estaba medio deformada, el fuego se estaba rompiendo, y entonces sacó corriendo de la casa de los amiguitos, lo retó. Y entonces el niño le dijo, mamá, perdóname. Ella como catequista, como jefe, conocía sobre el perdón, le dijo, bueno, está bien, te perdóname. Pero vieron que a veces hay un lenguaje con la madrana y otro lenguaje con el fe. Ella le dijo que lo perdonaba, pero, después los gestos buscaban lo contrario, porque andaba con el rostro enojado, alucorada, en la noche cuando los propostantes se sintió dormir bien, la culpa la tenés vos por haber estado jugando en el colchón. Y el niño le dice nuevamente, mamá, perdóname, también estaré y llamó a su, a hacer asolaciones a la noche, y bueno, y a la mañana siguiente, cuando lo va a buscar a despertar, todas las semanas caídas, y seguro que lo piste mal, él empezó nuevamente a reprocharle en lo que había jugado, y el niño comenzó a llorar, y le dijo lo siguiente, mamá, yo creí que me había perdonado. Y dice, yo en ese momento me di cuenta que a través de mí me estaba dando Dios, y que tenía el corazón tan falto de perdón, tan falto de misericordia, que la había perdonado con la cabeza, pero no con el corazón. Y entonces yo le di un abrazo y le dice, tenés pasión, perdóname a tu santo. Y esto la señora lo venía a manifestar porque quería recibir a través de la profesión el sacramento de la reconciliación. ¿Cuántas veces decimos que perdonamos a alguien y no lo perdonamos? Veamos que Pedro se ve que tenía atralizado a alguno de los otros apóstoles, y lo tenía atralizado y llamó a Juan Tomás y le hizo a Jesús una pregunta. ¿Se acuerda de la pregunta? ¿Cuántas veces voy a tener que formar un hermano? Y es más, se hace grande en la iniciativa y dice, siete veces. El número siete en la media significa infinita cantidad de veces. Siete veces. Y Jesús le dice, no, Pedro. Y yo le quiero que se agarrar la casa, le digo a Jesús que se juega, que perdono siete veces y Jesús dice, no, Pedro. Setenta veces así. Lo que quiere decir infinito por infinito. Y esto es algo que a Pedro lo habrá movido porque se dio cuenta que en su corazón había muchos enormes, muchas amarguras, muchos resentimientos. Hoy día hay campos de la ciencia que estudian la relación que hay entre el cuerpo, las emociones y la vida delincuada. Y se ha demostrado que algunas enfermedades son producidas por rencores, resentimientos que se guardan en el corazón durante muchos años. Ahora, como ustedes mismos dicen, no es fácil perdonar. Algunos un poco más, otros menos. Podríamos decir que el perdón tiene tres niveles. El primero que todo lo podemos hacer es el perdón de fe. El perdón de fe es una decisión. Alguien ha perdonado de mí, alguien me racionando y a mí me dicen que no quiero que haga el colegio pero yo tomo una decisión en fe. Decido perdonar a esa persona que de algún modo me hizo mal. Eso no significa que yo no voy a hablar con la persona para hacer el resultado o la llamada a mí o a otra persona que le está dañando. pero ya no lo voy a hacer desde la venganza, desde la brecha, desde el odio porque ahí estoy abriendo todas esas atras. En cambio, cuando uno dialoga, corrige, tomando la decisión desde la fe, ahí entra Dios y va bendeciendo a la persona. Por eso, antes de hablar a la regía y a la mamá dice el Señor, mira que es el mismo, es decir, antes de corregir al otro, uno tiene que tomar tiempo para orar para el otro. Puede ser que no esté molesto, no haya que ser las cosas de mal modo, entonces hay que esperar que pase un poco por tiempo, hacer oración, pedirle al Señor la granza. Pero, esa decisión la debemos tomar y tenemos que pedirle al Señor del Espíritu Santo que es la fiesta de la Santísima Interimidad, Jesús nos habla del Abad que significa el Papá Dios y también nos habla del Espíritu Santo que es el que viene a nosotros, a nuestro corazón. Yo trato todo un mes de confesarme, pero además de confesarme como a tu sacerdote por supuesto una vez al mes, cada noche tomo un tiempo para mirar lo que ha sido mi día y no me quiera dormir sin pedirle a Dios que no me quiera afectado del pensamiento, palabra, obra y audición. Porque si yo te voy a dormir con esa cara durante el sueño te va a seguir afectando y a ese viernes le vamos a estar levantando con ánimo, con fuerza, con alegría, con chicos para ir al colectivo, con chicos para ir a trabajar y vamos a discutir fácilmente con los ojos. Entonces cada noche te hacemos una limpieza pidiendo para tu mamá. Y por eso el primer paso es yo decido perdonar. Y alguien puede decir yo decido sigo tan enojado o triste o esto tiene consecuencias en mi vida y ahí viene el segundo punto que es la gracia del Señor. Cuando nos quitan el ojo, cuando se nos va el dolor, cuando empezamos a sonreír a tomar por buen humor esas cosas que han pasado. Yo recuerdo que fue una oportunidad, había estado predicando la ciudad en el norte de Argentina llamada Salta, que precisamente con el padre de Diego vamos a estar el próximo y que se marca predicando y habíamos tomado como pueden decir nosotros los sacerdotes de la autobus un regreso a Buenos Aires y después de cuatro horas de morir se rompió el autobus y ahí quedaba. Y a mi nombre fue un mayor que estaba muy enojado primero porque una señorita le había derramado un café en sí y ya con eso estaba enojado. Y encima de eso cuando se le compone este hombre se loca que le dio a los 80 y tantos años y empieza a gritar a la manera en el choqueo y entonces yo siento como que el Señor me dice en el corazón que pasa y que trate de tranquilizar. Y yo digo señor ya me estás mandando a mí a meterme en medio de un río ¿no? Me va a decir el doctor ¿quién es usted para meterse en el medio? Pero mira me parece que el señor no me envía y hay que obedecer. Y yo estaba con el gallito entonces de cuna y entonces presenta el gobierno no es para tanto no se loca con el chofer y suena una vieja y él estaba pronto para responder mi hermano ¿cuánto vio que hace la dos? Y se ve que el campeón lo que vio va a decir y dice usted no que tiene sea en el cielo y yo tengo que pensar en las cosas de la tierra. Y yo sentí amor por él y lo tomé como joven y le dije mire usted con la edad que tiene ya tiene que empezar a pensar también en el cielo. y él empezó a sonreírse y se dio cuenta de que se estaba recortando como un chiquillo en lugar de que un hombre grande que con el enojo y el insulto no cambiaba nada empezamos a conversar y ahí el hombre fue volcando todo lo que tenía en su corazón y era el enojo solo por los peces eran muchos enojos que tenía en su vida a lo mejor alguna persona que es compañero del trabajo y a veces hace cosas que no están bien y algún compañero o compañera del colegio tiene mucha herida en su corazón y en su vida y no han experimentado el perdón la misericordia de Dios. Necesitamos nosotros ser ese propio discípulo del perdón y la misericordia del Señor. Aunque no pueda pero el Señor se va a hacer a veces el dolor y ese es el segundo nivel cuando ya no vuelve la vida y el tercer nivel es cuando incluso hasta surge algo mejor porque viene un aprendizaje para la vida. Esta persona me dañó yo logré perdonar y luego Dios cuando ve que yo perdono abre las cuerdas a nuevas bendiciones. Hay un crecimiento espiritual grande el corazón está siendo sanado y la persona crece interiormente emocionalmente mucho más de lo que podría haber imaginado. Por eso muchas veces no solo debemos perdonar a los demás sino que debemos perdonarnos a nosotros mismos. Cuando a veces una persona viene y le dice una y otra vez pecado que ya confesó yo le dije ¿para qué regresa a confesar lo mismo si no ha caído eso? pero dice que yo me siento culpable yo digo yo te he perdonado ahora tienes que pedirle a Dios la gracia de perdonarte a ti mismo a ti mismo que nuestra barrio la vida es santísima y la santísima divinidad nos ayude por la gracia que estamos necesitando para que nuestro corazón lleno de la paz de Dios esté lleno del perdón y así seamos constructores de unidad de la reconciliación en todos los ambientes que asisten amén de su manifestación por nuestra edad y así en todos losami mil al dicen que alegría a sus todos los de que con nosotros nos quedan casados, de que nosotros nos quedan casados, y de que nosotros nos quedan casados. Amén. Llegas de mí Yo te ofrezco mi vida Yo me rido ante ti Entiendo todo lo que soy y todo lo que tengo Y todo lo que quiero y todo lo que soy y todo lo que soy y Big Stock Entiendo todo lo que soy y todo lo que tengo &chever y todo lo que soy y todo lo que soy y Kevin Por Jesús, en Dios. Por los dos hermanos, para que la quinta es el servicio de todos nosotros, sea agradable a la igualdad de todos los pobres. El Señor se le da a los hermanos, se le dice a la palabra, la palabra de Dios, 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 el nombre santifica, señores, los todos que te presentamos y transformamos por ellos en una continua oración a ti, por el Espíritu, por nuestro Señor. Amén. El Señor es de con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón, Señor. De mis gracias, San Señor, nuestro Dios. En verdad, es que es necesario que nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, un solo Señor. Señor, no es la similidad de una sola persona, sino es la humildad de una sola sustancia, quien alabra a los ángeles y los alcásteres y todos los pobres celestiales, que nos desan de aclamarte con una sola voz. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno y Eterno y Eterno y Eterno y Eterno y Eterno. Sálvese al Señor y Eterno 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 y Eterno. ¡Gracias! 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 Nuestro Dios Santo de Dios es verdad Señor ¡cuér Nora! Te lo vas a celebrar por eso le bendimos, él santifiquese Jr. Catedral por la 이름ación del terror letra. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando se va a ser entregado a su pasión, porque salió en el que la sacerdad, tomó pan, dándote gracias a lo que dio, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque Jesucristo nuestro cuerpo, que será entregada por ustedes. Mujer y是什麼 amor y amor, que será entregada por ustedes. Salud, saludo, saludo. Salud, saludo, saludo. Salud, saludo, saludo, saludo. Salud, saludo, saludo, saludo. Salud, saludo, saludo, saludo. la rejección o la caridad. También te pedimos, Señor, por todos aquellos que han partido de esta vida. Te pedimos, Señor, como los sabores teológicos, como los ancestros, especialmente que para aquellos que partieron de esta vida, sin el sacramento de la reconciliación, aquellos que se pueden pedir perdón a la razón de ser amada o sentirse perdonados. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítimos a contemplar la luz de tu borde. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Reina de la Paz, Santo José su Esposo, San Felipe Neri, los apóstoles, y cuando vivieron en la mitad a través de los tiempos, merezcamos todo lo Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar los alabanzas. Y en este mar, en este momento, los invito a presentar las manos, como si ustedes presentasen al Padre Jesucristo, el pan, el niño, presentemos en las manos de Jesús todo el Chino, toda la Iglesia, para que el Señor bendiga abundantemente y traiga liberación, sanación, bendición. Por Cristo nombre viene, a ti Dios Padre y Potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el grito de la gloria, por los hijos de los siglos. Amén. 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 Antes de darnos el saludo de la paz, recordemos que es un llamado, un mensaje que pensemos que la persona a la cual tenemos que perdonar. En este momento que nos vamos a dar este saludo a la persona que está junto a nosotros, a lo mejor, durante la semana, podemos hacer un llamado a los telefones, algún gesto de afecto, un mensaje, alguien con quien tuvimos alguna discusión, algún problema. O si no, simplemente en este momento, bendecida en nuestro corazón. Nos vamos a saludar. Amén. 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 Bendito Señor, ya soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Yo puedo decirte como un lugar y hacerte parte de mí. Si tú eres mi Dios, tan pequeño, eres de pedazo de paz. Bendita caricia, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor, te consagro mi vida y tuya eres mi voz. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Por eso te entrego el miedo y el origen que se viene, te entrego la tristeza y lo que ocasiona esa tristeza, te entrego la duda y todo lo que produce, esa duda, esa falta de fe, te entrego la falta de sonrisa para que me des tu sonrisa, para que me des tu paz. Gracias, señores, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, señores, gracias por tu misericordia. Gracias, señores, gracias por tu misericordia. y placer nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna, nos aprovechen, Señor es nuestro, para la salvación del cuerpo y del alma, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, nos sentamos un momento para escuchar al Señor que nos bendiga en todas esas intenciones que ustedes tienen y que cuando pusieron la mano en el pecho, presentaron a Dios. El Señor está con ustedes. Que a ustedes, sus familias e intenciones les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acompañado por el amor de Dios y de María Santísima, podemos ir en paz.